Música Muy buenas a todos loquillos, aquí estamos en Surbimods, un nuevo capítulo y estamos con Cristal Chachán Madre mía, que bien te va el librito eh Y bueno, después del directo de ayer, muchos ya sabréis por lo que hemos hecho, los que no hayáis visto el directo de ayer os habéis perdido mucha, mucha, mucha cosa Porque enseñé la máquina de los 40 millones, que ya lleva 10 millones de carga Esto es lo que me gustaría que en los comentarios me pusierais chicos, porque no me carga, no transfiere calor al alto horno Cuando está la conexión del cable, digamos la naranjita que va conectada, está en este lado, está aquí Y esta la tiene aquí, o sea, están conectadas Y realmente no me pasa calor, ¿cómo lo tengo que poner? Hay algo aquí que no funciona Hay algo ahí que no cuadra, vale chicos, os quiero enseñar también lo que ayer hicimos, porque como muchos ya sabréis, seguramente que lo sepáis Porque si veis los vídeos, tenía yo tres partes de armadura negra, ¿vale? Tengo ahora solo las botas, ¿por qué? Porque ayer en el directo os perdisteis que me hice la pechera y el pantalón Que con la pechera puedo volar, pero me han dicho que cuando tenga toda la armadura entera y el pantalón puedo correr a super velocidad Desde ya O sea que, pero eso lo enseñé ayer en el directo A ver, espérate, ¿es esta la mochila? Si es esta la mochila Esto lo enseñé ayer en el directo y si no lo habéis visto, os perdisteis el directo Y no os podéis perder los directos del título que hago ¿Qué quiero hacer hoy chicos? Quiero hacerme los corazones estos, primero me voy a hacer yo creo que el amarillo o el rojo No sé si me podré hacer los dos, no lo sé Vale, pero para hacer este palo necesito esto de diamante Pero para conseguir este de diamante necesito hacerme esto de diamante y tal Pero, eh, me voy a hacer primero el de oro porque tengo el de hierro hecho Para el de oro, ¿qué necesito? El, eh, vale, el estel uno o dos Que el estel uno o dos, eso no sé con qué lo hacía O sea, espérate, me voy a liar, ahora creo que me voy a liar uno, ¿eh? El estel este se hace así, esto puedo hacérmelo, vale Pero con esto, ¿qué puedo hacer? Me puedo hacer el estel cero con cinco mil Después del cero A ver Con el estel cero me puedo hacer X cosas, vale, 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 vale Pero luego me quiero hacer el estel uno Que el estel uno con qué sale Estel cero, 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 uno Bueno, vale, vamos a hacer primero que me lío, que me lío chicos Vamos a hacer primero la pepita esa Vamos a hacer primero lo de los platitos aquí Esto irá aquí así y así Vale, con esto Con Un momento, estel dos, estel tres, nada, nada, nada Vale, con el normal, el de oro No, no, el de oro, el de oro Esto, ¿cómo se hace el de oro? Estel uno, vale Y esto se hace llenándolo a tope ¿Veis? Este ya lo tengo chicos Entonces lleno a tope con cuarenta mil de sangre Un bloque de oro Voy a ver el bloque de oro, vamos allá A la sala de levelcraft Uy, me he quedado bugleado, por Dios Vamos a ver Me faltarán algunos Y tengo el tanque Entonces Eh, tú decías antes que tenías, ¿no? Yo tengo mucha sangre Vale, pues Mete las jeringuillas ¿En cuál? ¿Derecha o izquierda? No, 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 en el central Este Sí, sí Mételas Vale, porque el cristal me ha querido ayudar Me ha querido ayudar Entonces Estos cuarenta mil Los vamos a tener, creo yo, así De esta forma Hay una chupa de sangre ¿Ya no te quedan jeringuillas? Sí, me queda otra ¿Otra? A ver, mete Vale, tiene cuarenta mil Recuerdo que ha subido porque hicimos esto, ¿vale? Y ahora, pues Meto el de oro Y ahora se empezará a hacer Creo yo que va bastante lentito Si mal no recuerdo Sí Sí, va a ir bastante lentito Se nota Vale, pues mientras va bastante lentito, chicos Vamos a A ver Porque ahora creo que me he liado Creía que podía hacer Tranquilamente esto Y esto no lo voy a poder hacer Porque necesito el de diamante Y el de diamante no puedo hacerlo Porque necesito Es que de hecho el de oro tampoco Este es el uno Es que ¿Cómo hago el uno? Vale Vale, vale, vale Sí que puedo Con uno normal Con el de plata O sea, con el de hierro Puedo meter el normal Para hacerme el uno Vale, perfecto He resuelto el problema Vale, va por la mitad Entonces, chicos Yo meteré el plato este Y se me hará este el uno Y con ese uno Puedo hacerme La mejora esta de oro Y lo de diamante, chicos Si esto pone que consume 40.000 de sangre Que por eso tarda Porque está consumiendo 40.000 Mirad, chicos El de diamante ¿Cuánto consume esto? 160.000 Casi nada ¿Qué pasa? Hemos estado un rato En una dungeon He estado acumulando yo Hasta 93.000 Que no me va a llegar En el total No me va a llegar Así que de hecho A lo mejor tenemos que ir A llenar un poco más O ya veremos O llenamos en otro capítulo Porque esto tarda lo suyo Vale El de oro está aquí Por cierto, chicos Reto de 1.000 pedazos de likes Vale, que no lo había dicho Y bueno Intentemos a ver Con esos 1.000 pedazos de likes Apoyo también al canal de Crystal Que estará en la descripción Al principio del todo Que ya sabéis Que de aquí a poquito 2.0 Si sigue con el mismo apoyo Incluso se incrementa Vale Vamos a tener la cosa esta Que yo, por cierto No voy preparado ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque necesito un enderpearl Que la voy a coger en un segundo Mirad la sangre Lo que va a hacer la sangre Ahora de la máquina ¡Bum! ¡Hola! ¡Bum! Yo enseño que por qué no ha bajado Así es que se lo baja todo de golpe ¡Bum! Te lo baja de golpe Vale, te puedes quedar aquí si quieres Que yo solo voy a poner un enderpearl Y vuelvo No, pero yo necesito hacer algo ¿Qué necesitas hacer? Encantarme la espada Con un encantamiento chulón Que me has enseñado hace un rato Ah, sí, sí, sí Mi espada tiene este encantamiento Chicos El Life Stealing 3 Significa que yo pego Y recupero vida A un gran nivel O sea, es la caña No, pero si no tengo niveles ¿Cómo voy a hacerlo? Claro, es que eres una manca ¡A la máquina! Vale, Stealing 1 La perla y enderpearl O sea, la perlita esta Un momento, un momento, un momento Porque el Stealing 1 Lo tengo que hacer aquí ahora ¿Cuánto necesito para hacer el Stealing 1? A ver, a ver Perfecto El Stealing 2 me da igual El Stealing 2 Stealing 2 no Pasa al 3 Al 2 Un momento, tío O sea El Stealing 1 Vale, necesito 5.000 de sangre Ya estamos pidiendo más de la cuenta Bueno, esto tiene 1.000 Vamos a apurar aquí Uy, pues qué pena Era una jeringuilla más, eh Esto tiene esto Pues sí Vale, ya tiene 6.000 Vale, ya se está haciendo Y no gasto los 93.000 de aquí todavía Vale, con esto me saldrá el plato del 1 Y podemos hacer este de oro O sea, podemos poner aquí oro Imagino que abajo el de diamante Y abajo, no sé Algún supremo o algo Por cierto, creo que los corazones verdes No se craftean Esto te los tienen que dar a saber dónde Los amarillos estos te los dan En el Twilight, creo Si no me equivoco Cuando matas a un boss te lo dan Yo tengo que creo que uno más O dos Es decir, yo me podría hacer directamente esto Pero para hacer esto Eh, necesito hacerme esto Que esto me lo voy a hacer ahora De hecho me voy a hacer primero el amarillo, creo Bueno, primero necesitaría hacer el palo Que se hace con el de diamante O sea, primero necesito hacer lo de diamante Paso a paso Hola Y no voy a poder hacerlo Hola Estoy aquí ¿Estás ahí fuera? Entra, entra como si fuera tu casa ¡Hombre! Vale, chicos Ya tengo el Sterling 1 ¿Cómo se llame? Sterling 1 Vale, esto con la pepita Estoy aquí, si no me equivoco Y el enderpearl Tengo el de oro, chicos Tengo el de oro Que si lo meto Mira, de capacidad 40.000 Meto el de oro ¿What? Tengo que quitar el de hierro Meto el de oro Dios mío Y el de hierro ya no se puede utilizar Vale, pues mira Para mi... Para mi novia Para el cristal Ahora aquí caben 160.000 ¿Qué pasa con estos 160.000? Pues que los voy a ir metiendo, chaval Voy a ir metiéndolos Porque ahora con el de oro ¡Uf! Con el de oro puedo hacer el Steel 2 Vale Mientras esté eso así Voy a poner el plato Voy a hacer esto así Y todo eso para tener mucha más vida O sea... ¿Sabes que estoy a puntito Puntito de nada De conseguirte ya los 5.000 Que te he quedado? ¿Ah, sí? Sí, sí Mira, y el Steel 2, chicos Me sale con esto de oro Es decir, el Steel 2 Puedo meter ya el plato Puedo meter el plato Y... Que me haga ya el Steel 2 Perfecto ¿El Steel 2 para qué? Recordad Para esto Ya te tengo 5.000 Steel 3 y Steel 2 Ambas cosas Valen para hacer el de diamante Esto de diamante Necesito 160.000 Y la llama la tengo O sea que... ¿Cuánto tienes, dices? 5.000 No, no, me va a hacer falta más todavía Porque esto va a chuparse Una cantidad buena Hasta 160.000 Me harían falta realmente Entre 70.000 y 80.000 casi Cosa que en el capítulo de hoy No vamos a conseguir, creo yo Pero nos vamos a ir A intentar matar a la hidra También, si te parece bien Oye, ¿por mí? Claro, entonces El bloque de diamante Lo voy a dejar Porque estoy viendo Que la capacidad de sangre No me va a llegar Entonces esto lo meto aquí Estos son mis bloques de diamante Estos son los de Nick Que se los tengo que dar Pero como tarde un día más Me voy a quedar con ellos ¿Qué? Tenía 5.000 ¿Por qué me ha chupado cosas? Porque habrás puesto en la mano Amuletos, jeringuillas O alguna cosa rara Yo no lo he movido de aquí No, no lo sé ¿Cuánto? Pues baja, baja aquí Y rellena si quieres Cristafa Diréis, ah, Cristal te pone la sangre ¿Por qué tal? Si me pone Cristal la sangre Me la pone Erbit Mira, Steel 2 Ya tengo el plato de Steel 2 Me sobra sangre Te sobra Y se pone a llover ¡Yuju! Uy, te he quitado Vale, Steel 3, 2 Tengo la Ender P Y la llama ¿Qué me has quitado? Te he robado Te he robado el tanque Lo tengo yo Sí Dámelo, anda Toma Acaba ha sido sin querer Vale, me llevaré el tanque Para ir rellenándolo Y voy a por un Una Ender P Y la llama esta Que con esto creo que hago El ojo de Ender Si no me equivoco Era así Está lloviendo No me lo creo Cuidado los truenos Mira, un ojo de Ender Vale Entonces este ojo de Ender Es importantísimo, chicos Pero con ese ojo de Ender Nos va a servir para hacer esto Vale Nos va a servir para hacer eso Ya tenemos esto y esto Ahora hace falta esto Pero Chicos, en serio Hay que llenar el depósito Con 160.000 Para tenerlo O sea que Necesitaremos Muchísima sangre Vale Lo que voy a hacer es Esta mochila ¿Veis, chicos? Tenía esto preparado Tengo esto para hacer el palo Con todo esto Con el corazón rojo Tendría esto de corazón rojo ¿Pero qué pasa? Que no puedo Porque necesito lo otro Es más Es más Es más Si no me equivoco Yo en alguna mochila No sé si tenía ya Lo del corazón rojo ¿Qué corazón rojo? En esta no ¿Y en la grande? Organización Tengo 10 corazones Más 2 aquí O sea, tengo aquí 12 corazones Ya, flipa Vale, bueno Da igual Pues haríamos Con esto haríamos El corazón rojo Lo meteríamos aquí O sea, esto es muy fácil de hacer Ah, claro, claro Por el palo Por el palo Meteríamos el rojo Y luego para hacer el amarillo Tengo esto y esto ¿Qué es lo que veis aquí? Esta O sea, es meter esto Y esto así O sea, esto así Y sería el amarillo Que no sé yo Qué cantidad me da Yo creo que este me da una barra Este me dará otra Y este me dará la última barra O decidme, chicos Cuánto me da Vale, esto Es que me pone que restaura hasta 30 No lo sé, vale Cuánto me da uno rojo Cuánto me da uno Amarillo Porque yo veo que aquí puedo poner Aquí uno rojo Aquí uno amarillo Tiene la misma forma Y aquí el verde Entonces para saber todo eso GG Vale, me voy a hacer una cosa, cariño Dime Vente Que vamos a ir a Es que siempre vamos al Twilight Y coincide con que llueve, tío Pues sí Joder, me da mucha rabia eso Vale, vamos a ir a intentar matar a la Hydra Vale Voy Vente al tejado de mi casa Que es particular Que llueve y se moja Como los demás Agáchate Y vuélvete a agachar Y... No me hagas ni casita Canasta Vale, yo voy a llevarme las tres jeringuillas Para ir rellenando todo esto Vale Llevo cuatro Uy, me llevo el Steel 2 este No sé si me lo estoy jugando mucho Voy a meterlo aquí Esto Esto Voy a meter esas cosas ahí Y voy a quitarme el hacha Para ponerme el mapa del Twilight Vale Y me meto aquí ¡Yuhuu! ¡Tarán! ¡Al Twilight, chicos! Vale, perfecto Ahora, el mapa del Twilight Hydra Estás Si nadie se la ha cargado ya Está Allí Lo cual Voy a coger Un bicho volador El más resistente que tengo Creo que es este Del Nether El Wasp O sea, es bastante bien Lo tiene Crystal también Ya lo ha conseguido Sí Es muy resistente Porque tiene la vida entera Como la que tengo yo Antes de transformarme Es muy, muy chulo Sí, y encima O sea, se salva del fuego Tú no me pierdas De vista ni de coña Es verdad Se salva del fuego Del Blade De las llamas Se salva No sé si de la lava Eso ya no lo sé Pero del fuego Fuego se salva Tendría que probarlo Lo de la lava Métete cosas Sin nada Ya está Sin niveles No te lleven nada Te metes y ya está Vale, chicos Creo que el tercer monstruo Me pusisteis que era la Hydra Vale Y tengo la lista El cuarto ya No sé Me podréis poner también Los logos Que logos es cada uno Es decir Ahora mismo podéis hacer Una imagen del vídeo Vale, por Twitter Me pasáis la imagen Vale, es decir Hacéis un capturar pantalla Aquí de la pantalla Y debajo de cada icono De cada cabeza Vale Y debajo de cada logo Me ponéis Que monstruo es cada uno Vale Porque Yo por ejemplo Me sé que el que tengo A mi izquierda Ahora mismo es el Lich Que la Naga Es la verde aquella fea Que la Hydra es La que tiene los ojos moraditos De arriba a la derecha Me molaría ver todo ¿Qué pasa? Mirando tu pantalla Me he comido el árbol Pues no te comas nada Porque me vas a Vale, a ver Acércate, acércate Para que no me pierdas de vista Que aquí viene la nieve Sí, sí, sí Y aquí la nieve a ti te mata Que no me mata Que solo fue que me paré En segundo a matar a un pingüino Bueno, un bicho Ya, pero que como hay tanta nieve Mira, yo pongo la pantalla así chicos Para que hagáis la imagen ¿Vale? Voy a pasar por encima de Naga A ver si está la serpiente Por casualidad Ya queda un corazón amarillo ¿Por qué no? Cargártela es un momento, ¿sabes? Sí, hasta yo me la he cargado ya Sí, sí, sí Es que bajó ya sola Y pim pam Le pegó cuatro zarpazos Creo que no Que si está muerta Ya está muerta Que no espabonea Esto es una estatua Ah, no, es un perro vivo Vale chicos Naga muere Y no respabonea Qué mala pata Pues espero que Hydra No esté muerta Porque si Hydra está No sé si alguien se ha cargado Tres bosses ya del Twilight Si Hydra está muerta Me voy a cagar en todo Bueno, esta parte No me gusta nada Porque es donde pierdo Toda la comida Eh, claro Porque aquí, mira O sea, vale Primero no te metas En la parte que quema Vale Hydra está metida Dentro de esta montaña Si no me equivoco Vale, está aquí dentro Hay que pasar un momento Por las llamas Pues hay un agujero Hostia, está disparando fuego Creo, eh Vale Hay que meterse por ese agujero Y con mucho cuidado entrar Así que vamos, rápido Ahí nos libraremos Mira, la vida de Hydra Está aquí, está aquí Hydra ¿Ah? No, no, no Está protegido Está protegido Es decir, que a Hydra No puedo matarla Y bueno, loquillos Después de muchísimo buscar Os prometo que he estado buscando La hostia Pero la hostia Voy a comer carne de zombie De esta Y creo que he encontrado Al minotauro O como se llame ahora Es este bicho Me parece a mí, ¿vale? No sé si me lo voy a poder cargar Yo solito Tengo serias dudas Y preocupaciones A partes iguales Entonces, lo que voy a hacer es Un Iberkut Es que el tío Me está ahí Y la obcegación Me quiere seguir Vale, a ver Voy a intentar rodear No, no puedo rodear No me digas que tengo que ir De cara de primera Que este bicho me han dicho Que pega lo suyo Vale, 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 vale Amigo mío Te voy a romper esto Y voy a entrar por aquí Y imagino Que ahí te podrá dar Te podré dar candelita Espíritu Pégame, tío O sea Qué más desgraciado el espíritu Voy a intentar distraerlo por aquí Y voy a intentar salir corriendo yo por aquí Vale, voy a comer un poco más Espero no morir Porque si muero Mirad lo que llevo O sea Llevo Llevo lo que tengo que llevar Y madre mía Para volver a esta zona Un momento Voy a pegarle así Es que no le veo No sé si le veo vida, tío 103 de 120 Ah, bueno, bueno Esto me lo cargo yo Bien Ven aquí, ven aquí, chiquillo Ven aquí Que tú caes rápido Tanto miedo para esto ¿En serio? ¿Eh? Limiti No sé qué Vale Voy a meter cosas en la mochila Estofado De no sé qué Mace No sé ¿En serio? O sea What? ¿Ya? ¿Qué hay aquí? Hostia, mira Hay botas Hay TNTs Vale, vale, vale Voy a meter cosas en la mochila Como un loco Y yo qué sé Y intentaré no liarla mucho Porque si no Vale, a ver Hay TNT Hay dos botas Hay estas zanarias Las puedo tirar a tomar por saco La manzana de oro También la voy a meter aquí En la mochila Vale, pues voy a coger esto En serio Pero esto no creo yo que sea Ni Minotauro Ni su prima Vale, vale Salud instantánea 2 Creo que me va a servir de mucho Por si acaso me pierdo Vale, pues no sé, chicos Es lo que me he encontrado hasta ahora Decidme qué tal Decidme si es eso Si no es eso Decidme algo, chicos Decidme algo, por fa Porque no lo sé No lo sé No sé yo si esto es otro bicho No es otro bicho Madre mía, mira Más TNT Voy a dejar el hilo Me voy a quedar la armadura esta Y la armadura esta también Me la voy a quedar Armadura de caballos Que si no tengo caballos O sea, para que las quiero Vale Me voy a llevar los lingotes Esto ya que los tenía por aquí Y por aquí ¿Qué más lingotillos? No, a ver No A ver, más lingotillos Eso da igual Vale, pues voy a salir de por aquí A ver si consigo por aquí Ver algo más O alguna cosa más Que yo diga What? Porque yo creo que ese bicho Y bueno, chicos Después de todo el minotauro Y de pasar por X zonas Bugueadas Y conseguir salir Chicos Consigo hacerme lo de La llegada Aquí A lo de la hidra Creo que ahora sí que he conseguido Pues que me deje Ya que antes me salía aquí la protección He matado al minotauro ese Y por lo visto Ahora sí que me deja Venir aquí contra la hidra El mapa está bugueadísimo Eso sí A ver Frechas de la cabeza Creo que no se podían Creo que tenía que acercarme Del tirón aquí Y pegarle así Vale, así, sí, así, sí Uy, pero tiene muchísima vida ¿Eh, la hidra? Mirad la vida que tiene Vale, vale Le va bajando Le va bajando Una cabeza menos Vale, chicos Una cabeza menos Buah, chaval Volando le reviento las cabezas ¿Sabes? ¿Tú sabes que las hidras Cuando le cortas la cabeza Le sale 7? Vale, vale Ahora es cuando se le puede pegar, chicos Espera, qué cabeza Qué cabeza No me digas que le tiene que faltar alguna ¡Hostia! Puede ser, ¿eh? Puede ser Hola, pequeña Sí, 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 sí Puede ser cuerpo a cuerpo Buah, yo voy volando con el bicho Con el insecto Como me arrea una fuerte Me mata Pero voy muy bien protegido también, ¿eh? Bueno, tranquilo Que el fuego no te hace daño Vale, yo creo que al cuerpo directamente Le pego al cuerpo directamente, chicos Vale, chaval ¡Vamos! No me está dando No me está dando Qué jaleo que está liando Ahora sí Me da, me da, me da Media vida Media vida Media vida Madre mía, chaval La hidra Media vida El mapa me ha bugueado Que no sé ni por dónde tengo que ir A ver si le doy ahí abajo No Oh, a lo mejor le tengo que devolver Alguna piedra Esta que me tira Ven aquí Hola, mira, mira, mira ¡Pum! Vale, has disparado tú Pues a por ti Que voy A por tu cabeza A por tu cabeza Que voy, de gracia Ven aquí, ven aquí Pega, pega, pega Oh, loro Hay que volver a por las cosas, chicos Pues ahora vengo Vale, chicos Voy como un maldito desgraciado Como un loco A recuperar mis cosas A 500 metros Tengo todo, chicos Lo tengo todo allí Vale, puedo perderlo todo O sea, madre mía La hidra no me la esperaba Tan bestia La verdad Que está bastante complicado Estoy a 400 metros De mis cosas, chicos Deseame suerte, por favor Deseame suerte Tengo que meterme a saco, chicos Tengo que meterme a saco, tío La decepción total va a ser Es que mira Está disparando fuego La muy hija de puta He perdido todo No, no, están aquí Están aquí todos La he conseguido Chicos, están aquí todos los objetos Aprovecho esto que es Tío, un boquete del mapa ¿Qué coño es esto? Dime que está todo Que tengo la mochila con todo Tengo todo, 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 todo Sí, sí, sí La mochila Vale, ¿por qué no me cabía lo de...? ¿Por qué he pillado mi cabeza? Vale, vale, vale Pues voy a coger la TNT También la quiero O sea, es mía Y la hidra tiene poca vida O sea, ¿qué? Y estoy entre tuya Vale, vale, vale El amuleto, el amuleto El TNT, he cogido el amuleto He cogido el amuleto Falta el TNT Te estoy aquí contigo A ver, el amuleto Dime que he cogido el amuleto Tengo el amuleto Hostia, que de vida me quita ahora, chaval Vale, ok No puedo hacer nada Vale, vale, vale No, no, no Tampoco hagas gran cosa O sea Vale, tengo las jeringas Tengo dos, tres jeringas Tengo el pico Tengo el amuleto Tengo la enderpearl Lo tengo todo, lo tengo todo, chicos Me ha quitado bastante vida ahora mismo, eh Vale, es pegarle cuerpo a cuerpo Y luego con flechas Le queda poca vida, creo Es decir, mirad la vida que le queda, chicos A la vida Le queda poquita, ¿vale? Eso sí Quiero ir Quiero darle de alguna forma, eh Vale, mira En el cuerpo le doy En el cuerpo le doy Y lo estás dando tú No, no, yo no No me deja darle Porque para mí está protegido En algún punto le estoy dando, eh En las patas En el cuello En el cuerpo me ha dejado darle Es que no me quiero acercar mucho Porque dos hostias Me ha reventado antes Y si le doy aquí en la cola Mira, se ha girado No, realmente Te puedes acercar y darle Le doy, le doy, le doy Le estoy dando, le estoy dando, eh Pero no le quitas casi nada de vida Si está recuperando Se está recuperando vida Yo que tú iba a darle, eh ¿Iba a darle? Yo que tú sí Porque está recuperando al final más vida Y vas a tardar más tiempo todavía Chicos, no la jugamos No la jugamos Madre mía, es que es muy peligroso, chicos Es muy peligroso Porque si me endiña Mira, mira Me pongo yo por aquí también Vale, estoy mirando mi vida todo el rato Estoy mirando mi vida todo el rato Sin parar Ahora, por favor, no puedo Distraerme un solo segundo, eh Vale, yo lo que estoy es también Intentando distraerle Que me mira a mí En vez de que te mira a ti Vale, vale, vale Se pone furioso Se pone furioso Pierde muy poca vida Pierde muy poca vida Ahora mismo, eh ¡Ah! ¡Socorro! Me piro, me piro Media vida, media vida, tío Sí, sí, yo también, yo también Vale, la has pegado tú también Has estado pegándole No, no, yo no puedo pegarle Yo intento distraerle Para que me mira a mí En vez de a ti Vale Intenta distraerla más Le queda muy poca vida Le queda muy poca vida La verdad, chicos Está la cosa muy Esas explosiones son las que me han derrotado antes Son esas explosiones Las que me han derrotado Mira, 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 mira Ahora a mí, ahora a mí, ahora a mí No puedo perder vida Tengo que ir a atacar Uh, lanzallamas ese La cuestión es quedarme cerca No puedo, no puedo Voy a intentarlo, voy a intentarlo Le meto, le meto, le meto Tiene que perder las cabezas Tiene que perder las cabezas No queda nada Sí, 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 yo también puedo ¿Puedes pegarle? Creo que sí, le estoy dando Bueno, si le hace un golpe Cuidado, cuidado, cuidado Porque creo que le ha salido una nueva cabeza o algo Vale, vale, vale Me está mirando muy de cerca, eh Me está mirando muy de cerca Le queda nada Fuf, chaval Y eso que voy con bicho volador Si fuera andando flipo yo, ¿sabes? Ya Ya, sí Le queda nada, chicos Le queda nada Podemos matar a la Hydra después de una muerte Sería uno a uno Bueno Vale, la mato, la mato, la mato ¡Ah, toma por culo a la Hydra! ¡Uuuh! Y me quema en el último momento Chaval, quítate Hydra asquerosa No me dejes que me he quedado bubeado dentro de la copa de Hydra ahora Nah Vale, chavales, vale, chavales ¡Uuuh! Voy a tener que tirar Vale, ven, toma, coge cosas Vale, te voy a pasar cosas Tíralas lejos para que no puedas coger los otros Vale, cuidado, cuidado Bichos detrás, bichos detrás ¡Uuh! Desgraciado Bichos del librito, tío Vale, un momento La cabeza de la Hydra Quiero coger la cabeza de la Hydra también Vale, tengo esa espada que no la quiero perder Mira, una pechera de estas que me sobraban, creo Sí, creo que de estas me sobraban una Estas botas, este árbol Ahí ya la tienes, ¿no? Sí Vale, pues cogete todo eso Ya está Vale, chicos, sí Cantando campeones, campeones ¡Ahí! Y voy, por cierto, a quitar los white points Este, este Vale Remove Remove ¿Y dónde estás tú ahora? Remove Keep, keep Remove Perfecto, estoy aquí arriba Estoy, ¿no me ves aquí? No Bueno, da igual Tú sabes dónde está lo de la casa, ¿no? O sea, te puedes ir a casa Yo tengo que ir a patita Te he visto, te he visto ¡Uuh, chavales! ¿Qué tenemos la cabeza de la Hydra? ¿Qué os parece? La Virgen Un momento ¿Y cuánto le hemos quitado de sangre y todo? O sea, 6.000 y pico La cabecita de la Hydra, chicos Con equipación Pues que no sé qué buena es Mira, mi equipación está hecha mierda Pues nada Ahora sí que vamos a despedir Mientras vamos a casa Así que nada Espero que os haya gustado el vídeo Eterno ha sido Así que ya sabéis, chicos Reventad el botón de like Comentad qué os ha parecido Y suscribid si no lo estáis ¡Adiós! 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 ¡Me cargamos la Hydra!